You cannot go wrong with Tacos Imperio right here in the city of Belflauer. Today I'm having some tacos and some banda with my friend Oscar from Banda Imperio. Son los que sufren y atormentan mi pobre alma, y quisiera yo tener, tener la dulce calma, que solo ella disipa mi dolor. Ahí estamos, complacidos, saludos Imperio. Tacos Sibiónicos Imperio, conocidos por sus deliciosos tacos de birria. Y los favoritos, los tacos al gobernador. Estos vienen con camarón y queso. En Taco Tuzzi, tienen sabrosas opciones de guisados. Mis favoritos, son los tacos de chicharrón. Vienen con tortillas recién hechas. Estos, se los recomiendo. Y ya que empezó la calor, Tacos Sibiónicos Imperio, tiene algo fresco. Como lo son estos raspados. De coco y tamarindo. Y una agüita picosita, con su pepino, mango y fresa. Vuelvo a sufrir. Y ahí le va a salopa a la gente de cocostela y tequilita. ¿Qué hay de la sandía imperial? Esta viene bien sortida y bien preparada. Dicen que el vino es el que quita un sentimiento. Pero les juro que es mentira. Porque jamás se me ha olvidado lo que es... Suficiente, como para compartirla con amigos. Las negras penas. Si ya no vuelves sin su amor, voy a morir. Tacos Sibiónicos Imperio, bien recomendado. Cien por ciento recomendado. Los tacazos, tacos de birria, tacos de gobernador. Y para lo último, para acabar, a lo mejor, sandía imperial. Cállale, cien por ciento recomendado. ¿Qué tal amigos? Les quiero hacer la invitación aquí. Que vengan a acompañarnos a Tacos Sibiónicos Imperio en la ciudad de Bellflower. Aquí los estamos atendiendo todos los días. Puro para llevar. Y muchas gracias por el apoyo. Tacos Imperio, ciudad de Bellflower. Todos son bienvenidos.